Música Nosotros aquí estamos haciendo el ensayo de Bracita Andina Libertad con el ánimo de participar en el carnavalito del año 2003. La propuesta es interesante, es un homenaje a nuestros ancestros indígenas que eran los que danzaban al sol. Va a llevar una propuesta muy bonita, es danzando hacia el sol, un rito mitológico y religioso en la cual llevarán un sol en su cabecita y una vestimenta que está dando origen a la Pachamama, lo que ellos han llamado, tanto como los pastos, los quillacindas. Entonces, en los niños tienen una coreografía como bastante sencilla, pero de bastante importancia en la parte histórica. Nosotros, el grupo viene trabajando desde hace dos meses. El grupo musical tiene una música que es del autor, quien dirige el grupo musical, como es Los Danzantes del Sol y La Cumbia de los Cuyas, que son los dos discos más importantes y relevantes. Se va a trabajar con La Guaneña y se va a trabajar con un San Juanito de tipo ecuatoriano. Son los cuatro espacios musicales y danzísticos que se va a realizar. Quiero comentarle, compañera, de que Racita viene participando de hace cinco años. En el carnavalito hemos tenido una acogida, nos han hecho algunas invitaciones y siempre nos han tenido en cuenta para que estemos participando. La Guaneña y la Cumbia de la Cumbia de la Cumbia de la Cumbia. La Guaneña y 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 la Cumbia.